Más allá de la lucha gremial, salarial que todos tenemos como profesionales de educación que queremos ganar un sueldo digno, también se pone en el tapete, se discuten las condiciones de trabajo que tenemos. La escuela es un lugar importante en la sociedad, formamos a las personas, la formamos para su vida adulta. Entonces, ¿en qué condiciones vienen los alumnos, los profesores, los maestros a dar clases? Y algunas veces uno, si pensara en esas cuestiones, se preguntaría qué tipo de educación tenemos, ¿no? Algunas veces la sociedad no se hace esa pregunta, ¿no? ¿Cómo está el lugar donde el chico, su hijo, va a estudiar, no? Y los profesores como nosotros que trabajamos en las escuelas públicas, en muchas, inclusive yo y el profesor Carlos que trabajamos en dos de las escuelas que fueron afectadas, vemos como la problemática de Ilicia también atenta contra la matrícula, con el normal funcionamiento de la escuela y todas esas cosas que son importantes. Carlos, ¿complica pedagógicamente esta cuestión de no estar en la medida de la infraestructura como debería estar? Sí, complica bastante. Digamos, no tener el espacio apropiado, seguro y estar pendiente de todas las falencias edilicias implica muchas carencias pedagógicas sobre todo. Así que, a veces hacemos un esfuerzo sobrehumano, digamos, estar en condiciones precarias, ¿no? Y bueno, creo que de buena voluntad, con mucho amor de todos los profesores, ponen lo mejor de sí para hacer frente justamente a estas carencias. Tal vez podrían en algún momento los chicos sumarse a trabajar, pero hay cuestiones dentro de los problemas que se encuentran que no tendrían que hacerlo ni los alumnos, ni los estudiantes, ni los profesores, sino que es necesaria una empresa que lo realice. Con respecto, sí. Se necesita obviamente que haya una empresa o se termine, digamos, lo que se ha empezado. Esta reparación que quedó pendiente es prioritario terminarlo, concluirlo. No podemos contar, porque son tareas muy detalladas, muy puntuales, que exigen un riesgo y un conocimiento que obviamente nosotros no tenemos. Por lo tanto, se necesita así de la especialización de las empresas para que concluyan su labor y así poder ejercer nuestra función dignamente. Muchas gracias. Y una cosa que nos dijimos que tiene que ver que la escuela este año cumple 25 años, ¿no? Y esta escuela, puntualmente, en la media 11, se llama Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, hace especial cuidado en el tema de la memoria. La memoria es un valor significativo para esta escuela. Entonces, acá también vemos que desde el punto de vista de la problemática que tenemos, hay una gran falta de memoria, ¿no? De aquellos que tienen que generar los presupuestos y las partidas de dinero para que esta escuela sea una escuela digna. Una escuela digna es una escuela que se puede enseñar, donde los profesionales de educación o los trabajadores de educación podamos ejercer nuestro trabajo y los chicos hacer lo que tienen que hacer, que es aprender a estudiar y sentirse a gusto en la escuela, ¿no? Como parte de su socialización. Gracias. 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 Gracias.